última hora doña Vilma es carpintera dice ya anda buscando el cajón de don jorge? ya lo tengo pues no lo va a meter vivo no jorge le vale gorro va que es lo que tiene don jorge pues? y dice que no sintió nada pero yo así se miguelco el cuerpo casi me juega la maldita ya jodí hombre burro no hagas un... no es que no se des mal no trabajes y el que es bravo mi gente bueno mi gente el día de hoy vengo a visitar a doña Vilma quiero decirles que en estos momentos traigo dos noticias para doña Vilma traigo noticias malas verdad recuerden amigos yo les voy a decir una cosa miren recuerden que aquí las recaudaciones para las casas dependen de los beneficiarios y aquí amigos el hecho de que doña Vilma no se ha recaudado es porque la gente no le gusta que don jorge no quiera hacer nada entonces yo el día de hoy le voy a dar la noticia y le voy a dar datos de cuanto tenemos también recaudados en esta ocasión bueno vengo llegando aquí donde está mi amiga doña Vilma hola doña Vilma fíjese que desde allá la estaba viendo que usted está lavando por acá que tal como ha estado bien por la voluntad de Dios ajá como dice doña Vilma lo que yo prometo me gusta cumplir lo que yo no prometo no cumple ajá pero y por qué me dice eso porque si por qué será ah porque te debo unas dos cositas me debe a mí la piedra ya sé la piedra y la arena usted me debe a mí y no me cae el chance porque estoy estaba con el hombre enfermo cayó en de las jueves que hombre jorge y que tiene don jorge la malora la malora malora como así no le entiendo nada la malora que lo jugó la sucia ya jodido lo jugó la sucia don jorge bueno ya me va a contar doña Vilma así es que dice que la sucia lo ha jugado entonces ya vamos a ver cómo fue que lo jugó la sucia entonces doña Vilma mira las personas quieren saber qué le pasó a don jorge venga aquí para que me cuente ajá jueves y viernes el viernes la mañana yo me lo llevo como la almandada ajá pero además acá doña Vilma aquí ajá ajá cuando a la vuelta cuando veníamos sentí cosas malientas que no era cosa buena pues ajá cuando nosotros nos pasamos de ir de mi abuela de la casa de mi abuela para acá hay un pocito que le dicen la santa el tiro ¿cómo le dicen? ahí le decimos el pozo de la santa el tiro ajá cuando dice jorge ajá uy dice una mujer bañada es la novia tuya ajá ajá y me la satiza con el niño y la... ¿sale usted a la carrera? ajá ajá que el día entre las seis de la tarde a las... como las de seis a siete ajá cuando yo me despacio sobre la carrera para el vecino y el... y el siempre jugó porque el siguiente día amaneció pero... ¿qué? enfermo ¿qué es lo que tiene don jorge pues? la fiebre fiebre no pero ese gripe no es así a mí me pegó la vez pasada también y yo lo llevé a la clínica lo llevamos a la clínica pero es que doña Vilma una gripe a cualquiera le pega esa no hay gripe ¿y qué es entonces? otra enfermedad era explíquenos pues porque la gente quiere saber qué es lo que tiene don jorge ¿pero que está enfermo? sí que no tengo consuero ¿cómo? está consuero ¿consuero? pero ¿y qué es lo que tiene exactamente? ehm... yo creo que una parte que lo hago como punto de anemia y otra parte como... una enfermedad como el padece de hemorrullis y el padece otra... otra enfermedad que le pegó es otra pero lo llevamos a la clínica pero ya la fiebre ya la cortamos ¿y eso hace cuánto tiempo fue? eh... ayer... ayer... ayer lo llevamos a la clínica ayer y ayer yo que estudié con el liriándolo él... lo llevé el miércoles como es el jueves el jueves ajá y nos ha le contado y todavía ahora le pide yo que le... 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 le pide yo que le paraba la... la vena de la sangre de la vena le pide yo que le pide yo... 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 no mire yo... mi gente... yo hasta ahorita no le entendido nada a usted doña Vilma mierda la vida mierda la vida se le paró las cosas del... ayah jodió jajajaja ¿cómo dice? le ponen la vena del suero y dijo que le... le salió sangre para arriba digo... dije a... dije a limpiarlo ya lo quitó Le digo, es que es burro, no me parece El burro le estaba insultando, un burro Pero, la cola de la flor Dice, como así no lo entiendo Que fue que se le salió la La sangre, le estaba saliendo Y le dije yo, burro hace caso Que se lleve a pasear en sangre, que no hay quien Pero mira para allá, ajá Bueno, entonces partamos De un lugar, porque yo sinceramente No lo estoy entendiendo, don Jorge Se le paseó en sangre, dice usted No hombre, sepa hablar Le estaba saliendo ya rato y lo estaba regañando Con usted venía allá, hombre burro No hagas un, que no se desmaye No trabajes Y el que bravo mi gente No, no, no Y anda como bravo, como usted Entre bravo, no sé cómo No le digo, pues el que bravo, haga para acá, hombre ¿Por dónde es que va? Haga para acá, doña Vilma Ajá, sí llame explicando esa enfermedad entonces Porque hasta ahorita, apenas empiezo a entenderle Valimos, burro No, hombre Y le digo, que no se desmaye Porque el bien es para él, no para yo Los bienes son para él Ajá Es lo único Pero trabajar, no trabajar esta semana No, si es que eso no es novedad Es normal Entonces no sé cuál es lo diferente ahí Qué grosería, mano Dios mío No sé Pero que estaba enfermo, sí Que la clínica fue darte ¿Será? ¿Estaba enfermo entonces? Sí Pagué que no lo sacara de aquí Bueno, el siguiente segmento lo vamos a entrevistar a don Jorge A ver qué es lo que tiene Porque fíjese, doña Vilma Que también Quiero decirle que el día de hoy le traigo dos noticias Ajá Tengo varios días de estarlo lidiando enfermo Varios años ¿Será varios años ya? Sí, es que eso ya viene por años Pero es que el hecho de que don Jorge no trabaje para mí Eso no es enfermedad Esa es una condición, digo yo ¿O a qué se refiere usted? No sé usted Si es que ese señor Por días pasa alentado Y días que... Entonces don Jorge no trabaja Porque está enfermo Exacto Y todo el tiempo no ha trabajado Porque todo el tiempo está enfermo Yo quisiera decirle ¿Por qué ustedes me mienten a mí? Y no se le corta la fiebre El problema es que no se le corta la fiebre Y a veces lo llaman a la clínica A veces con suero A veces con pastillas Al modo que él Él viva otro par de días Vaya, jodí O sea que ya va a morir ¿Y usted cómo se sentiría si don Jorge se muere? ¿Alegre o contento? Pues yo puedo hacer pues ¿Cómo se sentiría usted? Permiso le digo yo Voy a ver Enterrarlo Porque el que fallece Fallece El que se entierra Entonces usted lo único que va a hacer es enterrarlo Pero haga para acá no más Haga para acá Si no me queda más campo Dale tierra Bueno creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final De este segmento amigos Doña Vilma hasta el momento Pues casi no le entendí la enfermedad de don Jorge Lo único que sí le entendí es que dije Quédalo a enterrarse y muere ¿Entonces qué tapa de caballo o tapa de Jesucristo? ¿Quiere te agarrar unas cosas? Ahí tengo la de Astagur Tengo todo Ya lo compré Para comer Como dice doña Vilma Dios me haga un don Que nadie me lo quita ¿Y cuál es ese don? Diablenlo aquí hablen En mí no me lo quitan ¿Cuál es el don? Me lo van a quitar hasta que yo me vaya abajo de tierra ¿Pero cuál es el don? Estos son dones para hacer un Atagur Porque yo los aprendí a ser y ahí los tengo ya hechos Ah o sea que usted es carpintera Ahí está Última hora Doña Vilma es carpintera Dice Deja no me la sabía doña Vil ¿Ah? Ahorita acaba de venir de la fune ¿Ya anda buscando el cajón de don Jorge? Ya lo tengo Le vale gorro va Ya jodido 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 Que usted no me pide camisa Si o si va En una emergencia y no me hace agarre Y se mete Pues no lo va a meter vivo No jodido Y si lo entierra que se vaya vivo parado Oye jodido Lo va a enterrar parado entonces Bueno mi gente Entonces en el siguiente segmento Voy a entrevistar a don Jorge Para saber cuál es la enfermedad Tal vez a él le pueda entender Porque doña Vilma Doña Vilma me dejó en la luna más Tal vez le dijeron Porque yo no le puse mucho cuidado A la doctora Ajá Bueno doña Vilma Y no es doctora usted pues Si pero yo no le puse cuidado Al doctor y al doctor Con nadie me hablaban Como por teléfono Un poco Y no fue allá pues Bueno Con esto estamos llegando A la parte final De este segmento Regreso ya Para preguntarle a don Jorge Que es lo que tiene mi gente